La información de los puntos a tratar esta mañana en la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia. En primer lugar, se ha dado cuenta del decreto de aprobación del contrato del servicio de asistencia técnica y asesoramiento para la elaboración y aprobación, seguimiento e implantación inicial del plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia y su acueducto. Como sabéis, este contrato asciende a 100.000 euros por una aportación de la Junta de Castilla y León, pero finalmente, tras la licitación pública de haberse presentado tres empresas, han resultado beneficiados de esta adjudicación la empresa Arrenar Asesores con un importe cercano a los 85.000 euros finalmente. El plazo de ejecución concluirá a finales de año. Esa primera fase de toma de datos, fase de participación ciudadana y lo que es la elaboración del documento inicial. Y en el primer trimestre nos ofrecerán los resultados finales y las propuestas de actuación y lo que es la fase de implantación del plan de gestión. En el segundo punto, en la intervención de usos del suelo, se ha aprobado la propuesta de concesión de licencia urbanística en una edificación en la plaza de Peñezcal. También en la parte de obras, servicios e infraestructuras, se ha llevado a cabo la aprobación de la separata de actualización de precios relativa a la Escuela Municipal de Arte en la segunda fase. Como sabéis, se quedó desierta la licitación de esta adjudicación y finalmente, tras la revisión del precio, sobre todo relativo al incremento del coste de los materiales que son necesarios para la construcción de un módulo anexo a la cárcel en la fachada trasera que le va a servir para conectar mediante un ascensor las diferentes plantas del edificio, pues es el coste del acero, sobre todo, ha supuesto un incremento de 48.000 euros a mayores del inicialmente previsto. Por lo tanto, pasamos de un importe de 175.000 euros a un importe final de licitación de 223.000. Una vez aprobado esta separata de actualización de precios, se procederá de nuevo a solicitación pública. Ahí, en la parte de participación ciudadana, únicamente hace referencia al abono de varios losivos relativos a los alquileres de los locales sociales que tiene la Fundación Caja Segovia y que tiene arrendados al Ayuntamiento para dar ceder a diferentes asociaciones y colectivos. Y, por último, en participación ciudadana, a la aprobación y formalización del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Coordinadora de ONG de Castilla y León en Segovia para el ejercicio de actividades formativas y de sensibilización y educación para el desarrollo en Segovia, que asciende a una cuantía de 7.000 euros y que lleva a cabo distintos programas de cooperación de desarrollo entre el día 1 de septiembre y el 31 de mayo, que daremos a conocer próximamente. Por último, como delegación del Pleno Municipal, que se celebrará este próximo viernes, hay un asunto que es de competencia propia de la Junta de Gobierno Local, que es la inscripción de varios edificios municipales en el inventario del patrimonio municipal como consecuencia de segregación parcelaria, en este caso, de la piscina cubierta de José Carlos Casado y el pabellón deportivo Emperador Teodosio, que, como bien sabéis, formaban únicamente parte de una sola parcela catastral, junto con la Residencia Emperador Teodosio, y ahora ya se ha procedido a la segregación parcelaria de cada uno de los bienes y a su posterior inscripción en el registro del inventario municipal. Estos son los asuntos que se han aprobado hoy en la Junta de Gobierno. No sé si tenéis alguna pregunta o en relación a cualquier otro asunto. ¿Los precios que ha citado de la Escuela de Arte son con IVA o señor? Con el IVA. Gracias. 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 Gracias.